Buenas, buenas, y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Este estadio ya víverá por otro gran partido de la Liga Santander. El Real Madrid estará enfrentando a la Real Sociedad. Lindo partido que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprender. El equipo más goleador de la Liga Española juega de nuevo ese Real Madrid que tanto gol ha festejado en esta campaña. Y sí, fíjate la hinchada local, se está arreglando ya pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se proponen. Esto no sé si lo han nombrado aún un patrimonio del fútbol mundial, Mario, pero este Santiago Bernabéu es un lugar obligatorio de visita para cualquier futbolero. ¿Qué querés que te diga, Fernando, este estadio? El Bernabéu, un estadio mítico, un estadio donde han jugado jugadores de una categoría impresionante. O vos. Y lo que faltan después. El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos, Militao trabajará junto a David Álava en la defensa. Tony Cruz saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. que está lista la pelota para que comience el partido. El Real Madrid la va a mover. Nos ponemos las pilas. Silva. ¡Gruz, pelota! ¡Ovación y todos de pie, Courtois, magnífico! Tiro de esquina justo al corazón del área. Courtois que evita un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Lleva el córder al centro del área, llegó bien a la bocha, se queda con ella. Poyer Zabal, ahí le entrega de nuevo, ya no tiene la pelota. Marco Asensio, Toni Kroos, que gran servicio. Ya no hay. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Alex Isak. Tampoco Courtois, la pelota no sale. Evasión y todos de pie. ¡Qué Courtois magnífico! El córner que llega al área, esa llega a la mano del arquero. Marco Asensio. Ahí está Kroos. Cuidado que no se pase. Este era buena, podrían haber creado una gran ocasión, pero terminan levantando la bandera. Kroos. Kroos. Esavel. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Después de esto me imagino que lo van a echar. Kroos. ¿Cómo se pone el partido, Mario, ahora que se quedan con 10? Sí señor, y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido. Kroos. Toni Kroos. Ese es Luka Modric. ¡Qué mal pase dio! ¡Posibilidad a la contra, ojo! Diego Rico recibe David Silva. ¡Ojo con este pase! Y ahora en el balón perfecto, pero se pasó de ganas. ¡Excelente pase filtrado! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Gracias! 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 Continúa con el esférico Ojo que si la llegaban a tocar Era gol, lástima se les escapa Vaya providencial recuperación de pelota Qué buena pelota que han metido Ojito, es una gran bucha Cuidado que se quite un posible contraataque Asumiendo muchos riesgos Dejaron a los defensas subidos en Tortugas o qué El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego El arquero que apenas se la compone con la mirada Sí, se mostró seguro y tuvo suerte Carlos Qué cerquita estuvo el equipo de Angelotti De marcar el gol, de la diferencia Benzema Ha tapado muy bien esa pelota Hay córner para el Real Madrid Que quiere ponerse arriba Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador Y el público se hace sentir Llueve el córner al centro del área Y hasta acá llegamos con esta acción Y la pelota, ¿a quién le queda? David Silva Alcántara David Silva Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Tienen la bocha y se van volando El árbitro central adiciona dos minutos más Atento, buen pase Se viene el gol ¡Ojo! Voy el Zaval Bueno, pero un tolero a Chica Descanso en el partido Y el Real Madrid va a ir a buscar la pieza que le hace falta Para destrabar este empate No me voy desilusionado, ni mucho menos Lo que pasa es que, claro Yo pensaba que en este partido En estos primeros 45 minutos Iba a haber algunos goles Pero Cero a cero Pero tranquilo Me falta medio tiempo todavía Arranca el segundo tiempo en Madrid Comienza todo en el BRB Miquel Merino Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Miquel Merino La Real tratando de destruir al rival Construyendo juego Muy bueno el centro atrás Rafinha Este es Hoyer Zaval Hoyer Zaval Entra bien Pero no se queda con la pelota Ese es David Silva Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes como el goleador El córner que llega al área Se fue el peligro No pudo ser Luka Modric La tiene Karim Prueba a pegarle el arco Bien Ahí el arquero Se queda con el balón Yo creo que lo único Que le falta a este equipo Es mejorar un poquito El poder ofensivo Y el manejo de la pelota Se viene Disparo Pego en el camisano Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Adnan Janusay La Real tratando de Destruir al rival Construyendo el juego Miquel Merino Rafinha Mirá como llega a interceptar Este muchacho Justo a tiempo Miquel Merino Silva Ahí va avanzando Con la pelota David Silva ¿Qué pasa? Hoy que solo están jugando Los arqueros Mario No, pero están teniendo Muchos protagonismos Los defensas son un desastre Ahora se va a producir La sustitución Con el 17 Rafinha Le sustituirá Con el 3 Zunimendi Se ve en el tiro De esquina al área Se termina el peligro Con esto Llegaron a presionar Arriba al jugador Guarda que se viene Una clara Con este pase Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser ¡Madrid! Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Solo 20 minutos Le están quedando Este partido David Silva Recibe David Silva ¡Qué gran servicio! David Silva Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Luka Modric Se viene y no deja De avanzar Pero la defensa Corte se avance Posibilidad De la contra Ojo Un contraataque Frustrado Y perdiendo el balón A ver si el Real Madrid Tras este robo De pelota Pueden llegar A convertir Y ganar Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí Nada más Quiere marcar Buen momento Para ganarlo Desde el córner Van a levantar El cartel Para contarnos Quién entra Quién sale En el Madrid Va la pelota Desde el córner A la olla Acá no ha pasado nada Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Miquel Oyarzabal Diego Rico Esta puede ser La jugada del triunfo Oyarzabal Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Ojo Que se puede venir La contra En el córner Pero el arquero Se termina Quedando con ella Sin problema Alguno Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Luquita Madrid Gran bloqueo El árbitro central Señala una mano Y en una zona Que puede ser Complicada Que se prepare Bien la barrera Porque me parece Que este jugador Quiere festejar Un gol Ha llegado la hora De meterle un cambio Este partido Con el once Ya me sabe Entrará en la cancha Con el siete Puntos Puntos Pegale, pegale Gol Y se ponen arriba No más ¿Será esto Definitivo? La verdad Que esta final Está siendo Espectacular A veces los errores Se pagan caro Y vaya Si lo pagó el arquero Yo me parece Que fue un poquito Canchero El rebote ese No fue muy lejos Quedó a disposición De rival Y este Aprovechó La oportunidad Es ventaja El equipo De Ancelotti Después de haber Conseguido este gol Ya con esto No hay más fútbol En esta cancha El Real Madrid Se queda con la victoria La verdad Que ha tenido Un rendimiento Muy bueno En este partido Se peleó En toda la cancha Pero por ese gol Marcaron la diferencia Ya está lista La pelota Para que comience El partido El Real Madrid La va a mover Nos ponemos Las pilas Silva Obación Y todos de pie Courtois Magnífico Tiro de esquina Justo al corazón Del área Courtois Que evita Un gol Que a esa distancia Parecía ya cantado Tiro de esquina Tiro de esquina Quedan con 10 Que quedan con 10 Sí señor Y este Excelente pase filtrado El disparo Que se abre Sin peligro El partido El partido que sigue empatado El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar El arquero que apenas se la compone Con la mirada Sí se mostró seguro Y tuvo suerte Y tuvo suerte esta vez Cuando los arqueros Cuando los arqueros Mario No pero están teniendo mucho protagonismo Los defensas Buen momento para ganarlo Desde el córner ¡Gol! Y se ponen arriba Nomás ¿Será esto definitivo? ¡Gol! Gracias.